Bueno, y cuando son las 11 de la mañana con 5 minutos de este domingo 20 de octubre de este 2024 y ya lo tenemos en la línea telefónica a nuestro invitado desde la clínica Clever Salud. Siempre agradecemos este momento de salud que nos brinda la clínica Clever Salud, la de la medicina inteligente, pensada en ti y al alcance de todos nosotros. Sí, estamos en esta oportunidad con este destacado médico, el doctor Edward Cabrera, que como decíamos es médico especialista en mastología, quien en esta oportunidad nos va a ayudar a comprender la importancia de la prevención, detección temprana, eso es muy importante y el tratamiento de esta enfermedad que afecta a millones de personas en el ORBE, en todo el mundo. Bueno, saludamos al doctor Edward Cabrera, ¿cómo le va doctor? Muy pero muy buenos días, gracias por estar en el programa. No, gracias a ti por la invitación, muy buenos días, espero que todo la esté pasando un domingo tranquilo en casa. Sí. Y gracias nuevamente por el espacio. Gracias doctor, por sus buenos deseos. Digamos que a lo largo de esta entrevista, doctor Cabrera, esperamos que usted nos responda a las dudas esenciales sobre los factores de riego, las mejores prácticas preventivas y además sumémosle los avances más recientes en la lucha contra el cáncer de mama. Además, usted nos va a ayudar a explorar cómo la salud emocional y el apoyo cercano son fundamentales en el proceso de la recuperación. No solo se trata de cuidar a quienes ya enfrentan esta batalla, doctor, sino también a aprender cómo podemos protegernos y tomar conciencia acerca de esta patología. Es fundamental. Totalmente de acuerdo contigo. Y por eso se conmemora el 19 de octubre de cada año, el día de la conmemoración del cáncer de mama. Y se toma un día especial, bueno, primero para destacar algunos objetivos o metas que se han logrado, pero sobre todo para crear conciencia porque es el primer cáncer en estadística que presenta a las mujeres a nivel mundial. Y Chile no escapa a esta realidad. También es la primera causa tanto de cáncer como de causa de muerte por cáncer. Entonces, no solamente afecta a la salud física, sino también afecta al bienestar emocional, social y de la persona que lo padece. Claro. Y las cifras, doctor Edward Cabrera, son lapidarias respecto al porcentaje. El cáncer de mama es el más común en el mundo con 2,3 millones de casos nuevos cada año. Correcto. Es correcto. Eso es realmente muy preocupante. Sí, y por eso se busca conmemorar durante todo el mes y especialmente el 19 de octubre para sensibilizar a la población sobre la enfermedad, también fomentar un diálogo abierto sobre las realidades que enfrentan las personas afectadas por el cáncer y buscar las estrategias de prevención y de promoción de la salud en el caso del cáncer de mama. Claro, hablando también de porcentaje, esto representa, doctor Cabrera, uno de cada ocho casos de cáncer y una cuarta parte de los cánceres de mujeres con una alta mortalidad del 70% en torno y lo peor en el mundo con bastantes recursos limitados. Sí, de hecho los países en vía de desarrollo o subdesarrollado, como se les comenta, tienen una alta incidencia de diagnósticos tardíos, estadios 3 y 4 de la enfermedad, en los cuales los esfuerzos van dirigidos a mejorar la calidad de vida de la paciente y mejorar un poco también la sobrevida. En ese sentido, lo ideal es hallar siempre la patología en los estadios más tempranos, como estadio 1 o estadio 2. Claro, eso es fundamental lo que usted dice, doctor, porque un diagnóstico temprano es un buen resultado en sí. Totalmente, de hecho, uno puede decir que un paciente con un diagnóstico en una etapa 1 podría estar curada a los 10 años y no hay ninguna recibida ni nada, pero igual se considera el cáncer como una enfermedad crónica. Entonces, igual el tiempo, como le digo a los pacientes, es su mejor amigo y el peor enemigo también. Porque mientras más pase el tiempo, desde el momento que yo me detecto algo y ir al médico, peor es el pronóstico. Y mientras menos tiempo tenga, desde que yo comienzo a ver algo pequeño, hasta el comienzo de los tratamientos, pues también es a favor al paciente. Respecto a esto, doctor Edward Cabrera, que a esta hora está conversando con nosotros aquí en la radio Rancagua, en este programa, un domingo en su hogar, ¿hay grupos específicos de personas que estén más en riesgo? Sí, de hecho, hay grupos de riesgo. Recordando primero que el cáncer más grave puede afectar a cualquier persona, incluyendo a los hombres. Hay un porcentaje pequeño que igual puede afectar a hombres. Pero hay grupos específicos con mayor riesgo. Mujeres mayores de 50 años, cuantoscientes familiares de cáncer de mama, las que hayan tenido una mutación en los genes BRCA1 y BRCA2, son algunas de las categorías que están delimitadas. También el exceso de consumo de alcohol, la exposición a radiaciones, la exposición a estrógenos, que es la hormona femenina por prolongados tiempos, el uso de terapia de reemplazo hormonal posterior a la menopausia por más de cinco años, entre otras causas. Perfecto. ¿Qué tan importante, doctor Cabrera, es la autoexploración mamaria y a qué edad se debería comenzar? Desde el desarrollo de la plándula mamaria, desde el inicio del desarrollo de la pubertad, debería comenzarse a conocer la mujer a su mamá. Así puede detectar cualquier cambio, cualquier diferencia que ocurra. Actualmente en muchos países no le toman tanto significado a la autoexploración debido a que los accesos a los recursos para diagnóstico, por ejemplo, son mucho más directos. Sin embargo, para nosotros, como latinoamericanos y algunos otros países también, esta herramienta es fundamental para aquellos pacientes que no tienen ese acceso tan cercano. El autoexamen mamaria es valioso porque permite al paciente que no tiene ese acceso a los recursos, pues detectarlo de manera precoz y acudir de manera oportuna al médico. Entonces, la idea de inicio debería ser desde el comienzo tener una mamá formada, comenzar a explorar y conocer mi mamá para yo tener una conciencia y hacerlo idealmente una semana después del finalizado el ciclo menstrual. Dado que en este momento hay menos influencia de las hormonas sobre la mamá y por ende cualquier alteración que exista se va a ver mejor en ese periodo de tiempo. Efectivamente. Es decir, los síntomas deben ser señales de alerta para consultar a un especialista. Es correcto, sí. Claro. Y ese es el momento en que ustedes, los especialistas, tienen que ahí estar atentos a recibir a todos los pacientes. Que esperamos sea así, que la gente se acerque a hacer una consulta. Sí, realmente debido a muchos fenómenos mediáticos también. Uno, el más famoso, una actriz estadounidense, Angelina Jolie, que hizo llevar a la palestra porque ella tiene antecedentes importantes de cáncer mamá, pertenece a una raza o una etnia judía específica donde se describió la mutación del gen RCA1 y RCA2. Y ella visibilizó el cáncer de mamá mucho más a las pacientes y creó esa conciencia mayor. Y las mujeres cada vez han estado más empoderadas en su enfermedad, en conocer su mamá, en qué momento se los están preventivos, a qué edad comenzar con las homografías y con las ECOS, etc. Claro. Aquí hay una pregunta bien interesante, doctor Edward. Me dicen si el cáncer en estadio cero no es potencialmente mortal. Sí, de hecho el estadio cero no es potencialmente mortal. La sororidad a los cinco años, que es una variación estadística, es del 100%. Entonces es muy, muy bueno que se detecte en un estadio cero. Es decir, ese vendría siendo para la gente que no entienda, es el comienzo, ¿cierto? Estadio cero. Sí, estadio. O sea, los cáncer in situ, lesiones altas sospechas, eso sería estadio cero. Respecto a los exámenes, ¿cada cuánto tiempo se recomienda hacerse este examen de mamografía? Lo ideal es que el primer estudio que se haga sea la mamografía a los 40 años. Es lo que está descrito a nivel mundial. De hecho, hay algunos países que disminuyeron a los 35. Hay otros países donde el primer estudio es a los 50, o debería ser a los 50. A los 50 estadísticamente porque el mayor grupo diagnosticado es a partir de ese periodo, entre los 50 y los 60 años. Sin embargo, se ha visto un mayor aumento del paciente por debajo de 50 años, por debajo de 30, de 40 años, o incidencias de cáncer de mama, que han ido aumentando en el tiempo. Entonces, se recomienda a nivel mundial, en muchos países, aquí en Chile, a los 40 años, una mamografía anual. El HED garantiza, que esa es otra cosa importante, o la salud pública garantiza una mamografía cada tres años a partir de los 50 años. Eso es gratis, totalmente. Pero, lo ideal es, una vez al año, mamografía y control con su mastolo, o con su ginecolo, o su mastón, como lo es. Entre los riesgos a desarrollar el cáncer de mama, aquí me dicen si es efectivo que el consumo de anticonceptivos hormonales puede provocar un aumento en la incidencia del cáncer, de este cáncer. Mire, los anticonceptivos orales, la terapia de anticoncepción oral, actualmente no tiene una implicancia significativa sobre el desarrollo per se de cáncer de mama, ya que actualmente las terapias dirigidas para anticoncepción están avanzadas en su tiempo. Quizás unos años atrás, hace 30, 40 años atrás, las cargas hormonales eran diferentes, se ha dado un mismo anticonceptivo para todo tipo de mujer, actualmente está como más dirigido al fenotipo hormonal de cada paciente, y eso es ahorita como algo que se está viendo. Lo que sí es la terapia de reemplazo hormonal, que es la terapia que se le da a la paciente postmenopáusica, para evitar los ochornos, para evitar algunos riesgos cardiovasculares, y todo esto que sí sea por más de cinco años, pues aumenta la probabilidad de que aparezca cáncer de mama. Sin embargo, la terapia de reemplazo hormonal también trae muchas cosas significativas buenas para el paciente. Entonces, uno tiene que tener la dualidad y ir manejando con lupas, digamos, este tipo de pacientes que deciden tomar terapia de reemplazo hormonal. Claro. Doctor, a ver si podemos repetir esto de los riesgos, ya lo dijimos, esto de la terapia hormonal, pero usted nombró la obesidad, ¿cierto?, que es un tema que es muy importante, también el consumo de alcohol. Sí, de hecho la obesidad, el consumo de alcohol, el ser sedentario, la parte de la actividad física, las hormonas, como ya lo había comentado, el tabaquismo, que está asociado también, no solamente al cáncer de mama, sino a otro tipo de cáncer, hacen que sean factores o hábitos de riesgo que pueden ser moderados por uno y uno puede tratar de modificarlos, ¿ya? ¿Por qué la obesidad? Porque en la grasa periférica, sobre todo en la grasa abdominal, se produce un fenómeno de aromatización, es decir, la grasa se puede transformar en hormonas, en estrógeno. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene diagnóstico de cáncer y está en su tratamiento y me sube de peso, o exageradamente, esto puede ser no beneficioso para el paciente. Y el tener, antes del desarrollo de un cáncer, una obesidad puede ser un principio para tener un factor de riesgo para desarrollarlo. Perfecto. Doctor, en los últimos días se han conocido varios casos de cáncer en personas menores de 40 años. que se podría decir que la amenaza que no puede ser ignorada, ¿cierto? No podemos, siempre se está hablando de las personas ya sobre 40 años, sobre 50 años. Como le dije, estadísticamente a nivel mundial, esa estadística no ha variado mucho, el mayor diagnóstico se hace en pacientes de 50 a 60 años, o sea, el grupo de retario como predominante. Sin embargo, se ha visto un aumento de los diagnósticos en pacientes entre los 40 y los 50, y entre los 30, o por debajo de los 40 años. Y eso ha llamado la atención. Probablemente sea porque, como te he comentado también, las mujeres están más empoderadas en cuanto al tema. Hay mayor educación acerca de los tópicos, de a dónde ir, en qué momento acudir, cuándo veo yo algo que no sea bueno en mi mamá y debo acudir al médico. Estas condiciones han mejorado y han permitido que quizás esos números aumenten en esos grupos de retario. Claro. Por ejemplo, aquí me menciona una auditora respecto al cáncer de mama triple negativo, que habla sobre que es un subtipo el más común entre las mujeres menores de 40 años, y su incidencia ha sido letal y ha ido en aumento. De hecho, pese a una certificación del cáncer de mama, que es la certificación general en luminal A, luminal B, el HER2 y el triple negativo o basal-like, que se basa, pues, en los dos primeros son pacientes que tienen clasentores de hormonas y uno le puede indicar tanto terapia endocrina como terapia, como quimioterapia, dependiendo de algunas cosas que uno que haya viendo. Está el paciente con HER2, uno le puede indicar terapia también dirigida con el Tartuzumab o el Petuzumab, que son dirigidos, pues, directamente al HER2 y están los triplos negativos donde la única herramienta que uno tiene para tratarlos es la quimioterapia y, por lo general, además, son más agresivos que los otros tipos de cáncer. En las pacientes jóvenes, ciertamente, hay una mayor incidencia de estos pacientes triplos negativos, sin embargo, sí, los triplos negativos como tal o el grupo de triplos negativos es la menor cantidad de pacientes diagnosticados con cáncer de mama. es un porcentaje de 30% del total. Más se diagnostican luminal A, luminal B y luego los HER2 y hasta llegar al triple negativo. Pero es efectivamente, doctor Cabrera, que a esta hora nos acompaña aquí en el programa respecto a este Día Mundial de la Lucha contra el cáncer de mama. ¿Es efectivo que es más agresivo este cáncer de mama triple negativo y que tiene peores pronósticos que otros subtipos de cáncer de mama? Estadísticamente hablando, sí, es más agresivo, puede ser más agresivo, sin embargo, también te puedo tener la experiencia o te tengo la experiencia que yo tengo pacientes que tienen más de 10 años tapados con cáncer de mama triple negativo y están bien. Como hay pacientes que se diagnosticaron con un HER2 o con un luminal A o un luminal B y a los 3, 4 años hicieron una recibida y murieron antes de los 5 años. Entonces, eso también depende mucho de la idiosincrasia de cada paciente y de lo que uno vaya bien. Por eso es importante que una vez hecho el diagnóstico, los seguimientos deben ser oportunos, deben ser seguidos, no deben perderse el paciente para evitar este tipo de cosas o para, en el fondo, acompañar al paciente en todo este proceso que está viviendo o que va a vivir. Claro, estamos conversando con el doctor Edward Carviera a esta hora gracias a estos momentos de salud que nos proporciona la clínica Clever Salud y decir doctor Cabrera que en la clínica Clever se cuenta con médicos especialistas en ginecología y obstetriz que atienden la salud de la mujer desde la infancia hasta la adultez. También los equipos de los ginecólogos se encuentran capacitados en los diagnósticos, en la prevención, en el tratamiento de estas enfermedades del sistema reproductor femenino y de las mamas. Eso es importantísimo destacarlo doctor Cabrera. Así es, totalmente de acuerdo. se tiene un equipo bastante bueno en la clínica y pues todos son súper muy recomendados y que permite tener una mayor amplitud de profesionales atendiendo a la patología. Claro, especialmente todo lo que tiene que ver con los laboratorios y el sistema de imagen que son fundamentales en esto de la detección a tiempo de este cáncer. Es correcto, totalmente. Claro, para agentar las horas 640-1600 es el centro de llamados que tiene la clínica Clever, también lo puede hacer a través de cleversalud.cl también a través del número del whatsapp 569-6266-8935. Doctor Cabrera, ¿cómo influye el factor genético? ¿Cuándo es recomendable realizarse un estudio genético? El factor genético juega un papel crucial en el desarrollo del cáncer de mama y mujeres con antecedentes familiares de esta enfermedad. En primer grado o en segundo grado, es decir, mi mamá tuvo cáncer de mama, mi abuela tuvo cáncer de mama, mi hermana tiene cáncer de mama o mi hermana tuvo cáncer de mama, esos son de primer grado. De segundo grado, las primas o a tercer grado las primas lejanas. Ya ahí uno comienza a pensar en que algo puede estar afectando a este grupo familiar desde el punto de vista genético. Otra cosa es la aparición de cáncer en pacientes jóvenes. También como un signo de bandera roja que nos permite a nosotros decir, bueno, si tienes estas dos cosas asociadas, un paciente joven menor de 40 años o menor de 50 años con historia familiar de cáncer de mama o cáncer de ovario o cáncer de páncreas o cáncer de prócero también avanzado, entonces uno tiene que ir pensando inmediatamente en una influencia genética. Claro, y en ese aspecto, doctor Cabrera, es importantísimo destacar que en la clínica Clever Salud existe una herramienta revolucionaria en la dirección temprana de este cáncer como es la tomosíntesis a esta tecnología avanzada que mejora la precisión de los exámenes y ayuda de todas maneras a salvar vías si llegamos a tiempo. Sí, de hecho, la tomosíntesis es un estudio que viene, que es una mamografía que se hace como en tres dimensiones, en el fondo se hace con un escáner de la mama donde vamos a ir viéndola por varios cortes y se va reconstruyendo y nos da muchos mayores detalles que lo que hacía la mamografía convencional o digital que teníamos o que tenemos también todavía disponible en la mano porque no me comprime toda la tejida mamaria en una sola imagen sino que me va a hacer un mapeo de toda la mama. Es una muy buena herramienta en pacientes con mamas densas, con distorsiones de la arquitectura mamaria, con lesiones que, bueno, puede ser que sea solamente un conglomerado de tejido glandular mamario normal o puede ser que sea otra cosa asociada. Entonces, la tomosíntesis es muy buena para ese tipo de detalles. Así que es excelente, muy excelente y Mario. Claro, una excelente herramienta como decíamos revolucionaria, la tomosíntesis que usted ahí para hacerse un estudio más profundo lo puede obtener a través de la clínica Clever Salud llamando al 640-10-600 o también a través de CleverSalud.cl Doctor, ¿es mito o realidad que la parte emocional puede provocar un cáncer o un aumento del cáncer de mama? No, de hecho hay un grupo de trabajo dirigido a eso donde pues el estrés, la ansiedad, la depresión, los duelos, la pérdida ya sea de padre o madre, de hijos, la pérdida o las separaciones de las parejas pueden hacer que se influya de manera negativa sobre nuestro sistema inmunológico y evidentemente ese sistema inmunológico va a influir sobre las células y va a hacer o puede causar una alteración desde el punto de vista de replicación celular y aparecer cáncer de manera posterior a estos eventos en los pacientes. Entonces, la salud mental evidentemente juega un papel fundamental en esto y no solamente en el momento de la prevención sino también en el momento de una vez el diagnóstico porque un paciente que va con una conciencia de enfermedad diferente al miedo sobre el tratamiento por ejemplo a enfrentarse en el cáncer de mama es distinta a aquella que va con temor con angustia pensando que le va a ir muy terrible con la quimioterapia que es quizás el paso más más tenido que aquella que va con una mejor actitud. Doctor, en respecto al tema que estamos hablando ¿existen tipos de cáncer de mama? Sí, existen varios tipos de cáncer de mama lo más común es el cáncer ductal y el lobuliar en su sesión en su secuencia perdón existen otros tipos como los papilares los sarcomas de la mama entre otros tipos de los apocrinos hay muchos muchos tipos pero básicamente los principales son el cáncer ductal y el lobuliar. Doctor Cabrera respecto a los hábitos que pueden tener algunas personas el tema de la alimentación también es fundamental Sí de hecho la ingesta como ya hemos dicho anteriormente la ingesta especial de alcohol limitarlo al consumo de alcohol es fundamental el consumo de frutas de verduras de manera equilibrada realizar actividad física mantener un peso saludable promover la lactancia materna en el caso de las madres evitar o reducir la exposición a radiaciones a nivel del tórax pues son factores de que puedes tú hacer para evitar o para inminuir el riesgo de padecer de cáncer de más son hábitos saludables en el fondo claro evitar el maquismo exacto consumo de alcohol como usted lo decía también mire aquí hay una pregunta respecto a lo que usted también está mencionando de los factores de riesgo me preguntan esto de tener el primer hijo a una edad avanzada si eso influye la edad del nacimiento del primer hijo y las diferencias del primer y del segundo también son factores de riesgo porque volvemos a lo de la exposición a los estrógenos el estrógeno es quizás la hormona que más hace efectos sobre el cáncer de mama o sobre la aparición de y cuando el embarazo es añoso pues hay una mayor exposición a los estrógenos porque el embarazo es una etapa de la vida donde la mujer desde el punto de vista hormonal descansa hay un periodo de descanso y mientras más tarde pues eso puede afectar o puede sumarse como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama importante a esta hora nos acompaña en esta interesante entrevista el doctor edward cabrera médico especialista en patología mamaria respecto a lo que estamos conmemorando ayer fue el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama en general doctor el mes de octubre y debiera yo pienso por las estadísticas que los 365 días del año debiéramos estar preocupados especialmente las damas de esto de hacerse los controles oportunamente la prevención es una cosa pero llegar a tiempo el diagnóstico es más importante todavía totalmente de acuerdo contigo durante todo el año debemos hacer promoción de salud la prevención y la detección temprana son las mejores herramientas para el cáncer de mama para contrarrestarlo los chequeos regulares con mamografía que es nuestra herramienta principal primero que todo la mamografía porque ella es la que ha demostrado la disminución de la mortalidad del cáncer de mama mientras más mientras más temprano lo consigo y eso lo permite la mamografía el cáncer mejor va a ser su sobrevivir en el tiempo y bueno por supuesto la educación sobre la enfermedad el acceso a los recursos de salud y el empoderar a las personas en promover y en concientizar acerca de este tema efectivamente para las mujeres jóvenes aquí me preguntan respecto de que si no se deben hacer los exámenes de mamografía antes de tiempo por ejemplo una mujer joven de 20 años ¿cuáles serían las recomendaciones de parte suya que debieran hacerse para detectar algo alguna anomalía ahí en su organismo en su cuerpo? primero tenemos que tener varias consideraciones una si una paciente sin ningún antecedente de riesgo y tiene 20 años y se palpa una lesión en la mama pues lo ideal es iniciar con una ECO mamal y acudir a su matrón o a su mastólogo o a su ginecólogo y de ahí seguir los pasos siguientes porque vamos con la ECO me va a permitir ver detalles en una mama densa y joven mejores que una mamografía sin embargo si yo consigo un hallazgo que no es lo habitual a esa edad yo debería igual complementar el estudio de ECO con mamografía y quizás con un texto un poco mayor como la resonancia de mamas tenemos esa paciente si antecedentes tenemos ahora una paciente con antecedentes de cáncer de mama por ejemplo su mamá o su tía o una prima o su hermana este paciente debería comenzar 10 años antes de la aparición del primer cáncer en su familia a comenzar a hacerse estudios de mamografía o estudios de mama de imágenes de mama por ejemplo mi mamá tuvo diagnosticado el cáncer a los 50 años entonces yo debería comenzar a hacer estudios a los 40 o a los 45 le diagnosticaron yo debería comenzar a los 35 y así sucesivamente importante como te he comentado también asociarlo al autoexamen de mama y están los pacientes de alto riesgo los pacientes de alto riesgo son los que ya hemos comentado anteriormente que tienen factores genéticos tienen este árbol genealógico con cáncer tienen son pacientes jóvenes en los cuales yo voy a hacer una secuencia con hemorragía y resonancia para ir viéndolos mucho más seguido y con una lupa mucho más intensa doctor cabrera respecto aquí una consulta respecto a la exposición a la radiación si a una persona dice se le hizo o se le hicieron tratamientos con radiación en el pecho en la infancia o la adolescencia esa persona tendrá un riesgo más alto de desarrollar cáncer de mama puede desarrollar sí es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama es decir ahí hay un factor que hay que tener en consideración de hecho sobre todo antes cuando los linfomas que hacen las reacciones en manto este tipo de radiación era muy perjudicial y estos pacientes muchos de ellos desarrollaron cáncer a raíz de eso se describió como un factor de riesgo y por eso se mantiene y la persona aquí también otra consulta es una persona que nunca ha tenido embarazo ¿corre más riesgo de tener este tipo de cáncer? es una paciente que está con mayor tiempo de exposición a los gastos por lo tanto va a tener un mayor riesgo o una mayor probabilidad o un factor de riesgo mayor al resto de la población para el desarrollo de cáncer de mama claro recordemos que como le he comentado aunque uno trabaja sobre los factores de riesgo aproximadamente el 30% de los pacientes diagnosticados con cáncer de mama tienen antecedentes de importancia con respecto a la enfermedad de 10 pacientes que yo diagnostico con cáncer de mama 7 de ellos son pacientes nuevos de cáncer y cuando tú le haces la historia la historia de ingreso te das cuenta que no tienen antecedentes de importancia entonces el Gale que es la clasificación para alto riesgo o para ver el riesgo relativo a padecer es bajo o mediano solamente el 30% de estos pacientes que yo diagnostico son los que van a tener estos patroleros que hemos comentado en la mañana respecto a la actividad física doctor Cabrera es importantísimo que las personas hagan actividad física a lo menos como siempre ustedes dicen a lo menos hacer 30 minutos de ejercicio casi todos los días de la semana o algo parecido sí de hecho hasta hace unos años hasta hace el año pasado la Organización Mundial de la Salud decía que era 30 minutos al día por lo menos tres veces a la semana de ejercicio que puede ser caminata pero que se recomendaba hacerla para poder decir que no tenía una actividad extra o de ejercicio actualmente la Organización Mundial de la Salud modificó que era solamente caminata sino que tiene que haber una modificación del sistema cardiovascular es decir cuando yo voy a hacer algún tipo de ejercicio de actividad física debo implementar cierto grado de dificultad para poder hacer movimientos sobre mi sistema cardiovascular y por lo tanto promover ciertos mecanismos que me van a hacer protección contra las enfermedades Doctor Cabrera respecto a las cirugías preventivas aquí hay una consulta respecto si una persona presenta un riesgo muy alto de tener cáncer de mama ¿podría considerar someterse a una cirugía para disminuir dicho riesgo? nos estamos refiriendo a esta opción que puede ser la max tectomía de hecho eso se llama cirugía reductora de riesgo la cirugía reductora de riesgo es una cirugía que es una opción que se le puede dar a los pacientes con alto riesgo nuevamente todo paciente que tenga un alto riesgo de padecer de cáncer de mama pues puede optar a este tipo de cirugía que le reduce el riesgo de padecer de cáncer de mama pero su palabra lo dice reduce no desaparece el riesgo es decir que existe una probabilidad de aproximadamente el 10% de que estos pacientes que se sometan a este tipo de cirugía pueden tener o desarrollar cáncer de mama o cáncer de barrio pues si tenemos una paciente de alto riesgo que tiene una alteración genética BRCA1 o BRCA2 también puede padecer de cáncer de barrio tendría que no solamente ser la amfetomía bilateral con o sin conservaciones de complejo de la pezón sino que también hacer oforectomía y salpingatomía bilateral es decir sacar los ovarios y las trompas para evitar también la padecer ese cáncer Perfecto Doctor se nos va el tiempo ¿Qué consejo finalmente Doctor Cabrera ¿Qué consejo daría a las personas que aún no se han realizado controles preventivos? Mira yo el primer consejo es acudir perder el miedo lo mejor de todo esto es detectarlo a tiempo yo sé que igual a nadie a nosotros nos preparan para asumir o escuchar la palabra cáncer en nuestra vida pero la mejor herramienta que tenemos es nuestro mejor amigo y nuestro peor enemigo es el tiempo mientras más tiempo pasa desde que yo soy consciente de algo hasta que acude al médico va a ser peor para mi pronóstico y mientras menos tiempo mientras menos tiempo yo pase desde que yo comienzo a tener algo o desde que la homografía vea algo raro hasta que se haga el diagnóstico pues va a ser mejor para el paciente y puede considerarse en un futuro que se cure de la enfermedad otro consejo es hacerse su homografía a partir de los 40 años toda paciente que no tenga factor de riesgo los que tienen factor de riesgo 10 años antes que es la herramienta que ha permitido o ha demostrado la disminución de la mortalidad en cáncer de mama y definitivamente la educación fomentar la educación en salud acerca de la enfermedad acerca de los accesos acerca de las leyes del tiempo de atención de la forma en derivación del concepto de lo que es el cáncer de mama para poder así tener una prevención adecuada de salud y una promoción doctor cabrera antes de que cerrar esta interesante entrevista recordarle a las auditoras especialmente a las auditoras que en este mes de octubre hay un 20% descuento en este examen de mamografía en la clínica clever también hay una campaña mujeres en familia copago cero en consulta médica promoción especial para las madres e hijas que agienden juntas su mamografía tremendo tremenda campaña que está haciendo la clínica clever salud así que muy importante muy bueno exactamente muy importante destacarlo y obviamente ya que lo tenemos aquí en el programa lo repetimos en el piso 7 es donde está todo el centro de la mujer cierto es correcto en el piso 7 claro así es que ahí está para atenderles como siempre todos los especialistas en salud de la mujer y obviamente ahí está el doctor edward cabrera que a esta hora nos acompañó en este tema tan relevante como es abordar el cáncer de mama así que le agradecemos doctor habernos brindado estos minutos para dar una completa información acerca de algo que lo dijimos debiera ser permanente la preocupación sí correcto gracias gracias a ti gracias a ustedes por la invitación para compartir con ustedes a la orden cuando gusten podemos reunirnos nuevamente para conversar y recordar rápidamente que la importancia sobre reflexionar hace que la detección temprana la prevención y el apoyo de quienes enfrentan esta enfermedad crear la conciencia y fomentar hábitos saludables es fundamental y usar las herramientas necesarias para detectar la tiempo como es la mamorfe exactamente o la tomosíntesis para un o la tomosíntesis depende del caso depende del caso para esta herramienta como decíamos revolucionaria en la televisión temprana del cáncer de mama la tomosíntesis que está ahí en la clínica Cleversal le enviamos un abrazo doctor Cabrera buen domingo y gracias por la conversación igualmente para ustedes muchísimas gracias un gusto que hasta luego adiós